Estamos hablando en este caso de la reserva del Valle de Tucabaca y entre los objetivos principales de creación de esta área está la preservación y conservación de todo lo que es la serranía por la cuestión de que almacenan agua, son captadores de agua, mantienen los ríos y toda el agua que se acumula aquí baja y abastecen a las comunidades. Bueno, la área protegida, el tema pues es la regulación del clima, por el tema del agua. Bueno, acá todavía la actividad agrícola es manual, no es mecanizada, así que estamos consumiendo un producto que es libre de agroquímicos. Gracias. 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 Gracias.